Nosotros nos hemos encontrado con necesidades de manera general en cuanto al servicio de drenaje, de agua potable. Sí, el saneamiento ambiental es lo más importante y en lo que hemos encontrado más carencias en las 10 localidades que recorremos del municipio de Tlaxco. Pues que la doctora visita cada dos veces al mes la localidad, que se encuentra con enfermedades diarréicas agudas con frecuencia, subsecuentes, que no tendría que ser así, que tendrían que ser no remitentes como lo ocurre en las 10 localidades, que una vez que se da el antibiótico o el tratamiento, pues que el paciente ceda el cuadro bacteriano o viral que presenta, pero que desafortunadamente es repetitivo por lo mismo. Que acudan con nosotros, el servicio que otorgamos es gratuito, se les atiende a todas las personas en general, sin distinción de edad, de sexo. El programa es para ustedes y busca sobre todo de la curación, pues la prevención de enfermedades que nos están llevando a una muerte diaria. Estamos muy contentos y agradecidos que esta comunidad que está muy lejana, pues que no nos abandonen así como nos están apoyando, que siempre lo sigan haciendo. Pues igualmente que no nos abandonen, nos apoyen en lo poco que puedan para salir adelante y salir ahora sí de nuestra comunidad que está muy lejana de todo. Patricia Arroyo Gómez, por parte de las caravanas está muy bien todo. El mensaje que yo les diría, pues antes que nada, pues las gracias por consultarnos y este, pues por venir, como dice, este, es gratuito y pues se les agradece. Y pues yo les diría que ojalá, este, pues nos sigan apoyando, como hasta ahorita lo han hecho. El mensaje para las autoridades. Pues igual, de antemano, este, primero que nada las gracias por tomarse un tiempo y estar aquí con nosotros. Por, como decía hace rato, es el presidente, tenemos muchas necesidades y esperamos que, pues no en todas, pero que en algunas nos apoyen y pues que nos sigan saludando continuamente. Pues no es todo de mi parte y pues muchas gracias.